Y usted siendo un comandante general o ex comandante general del ejército de un puesto tan importante en el país, sin duda, ha tenido poder y tiene poder, ha manejado presupuestos, ha manejado una cantidad enorme de recursos y de hombres y de decisiones, ¿cómo evalúa el desempeño político del presidente de la república? Desastroso, frustrante, desilusionante, particularmente con toda la gente de uniforme. Todos los uniformados nos sentimos traicionados por Ollanta Humala. Somos una generación de hombres de uniforme que hemos combatido el terrorismo. Y sin embargo, este señor le ha quitado algo que le asegura su vida futura. No voy a hablar de generales y coroneles que su situación económica es buena, pero ¿qué hay de mis técnicos y suboficiales en los cuales van al retiro y le han quitado su pensión renovable porque todos son bonos no pensionables? Papá lindo, ¿sabe en qué terminan? Y he visto en la parada empujando carretillas. Y eso no es justo. Yo tengo un libro que se lo voy a enviar, se llama El silencio de los héroes. Y yo, ni ningún miembro de la Fuerza Armada le va a perdonar a este señor que le haya dado la espalda a una generación de hombres que lograron la pacificación nacional a través de su desempeño, dejando a su familia. Muchos no regresaron, otros regresaron mutilados y otros porque Dios estuvo con nosotros, estamos acá. Pero papá, este resultado del crecimiento económico, de que estos panzones congresistas estén comiendo arroz con pollo, de que haya un presidente de la república, ¿de quién es el resultado o el trabajo de quién es? De ese policía, de ese técnico y suboficial que se ha fajado en los lugares más recónditos, de ese civil como tú, de Poncho y de Ojotas, y Chuyo, que formó parte de los comités de autodefensa y que ha combatido codo a codo con nosotros. ¿Qué les han dado? Nada, nada. Yo de comandante general, por primera vez reuní a los miembros de comités de autodefensa más destacados, los hice acá, una ceremonia de condecoración. Conseguí viviendas para algunos y creo que para mí ese señor tiene todo el rechazo absoluto de todos los miembros de la Fuerza Armada.